y yo y yo estamos contra el líder chino es chino es chino es chino es de barcelona es mr. carey gaming yo lo conozco ahora mismo tiene los ojos bien vale pero si nos acercamos conforme nos vamos acercando se convierte en chino he tocado una tecla y la he liado mucho que has hecho no se ha salido algo de FPS ¿Los FPS del juego? Si Ahí va mas Rápido Dale al mas, loco Dale al botón del mas Esperate No hace nada Mira, me suben Los FPS Es que yo creo que lo cambie para Con el mando de la De la... Calla, calla El juego Tu muerto Que se me ha olvidado los controles Que no he curao No coda Yo si, no Ostia, yo tampoco No, no, no Las toys Eso si lo aguantaras bien Ostia, por aqui esta la mitad de la vida ¿Por que no has leido lo que nos ha dicho nuestro gran amigo Mr.Gaming? Es que, no se Esperate, pensad a que le vas a decir tu Se llama Marshall, pues no era Blue Yo que se Un Deliver Un Deliver Gracias señor por darme un Pokémon Voy a utilizar, voy a utilizar restaurar Ostia, que solo tengo un restaurar todo Da igual Mi Firefox esta muy cheto Ah bien, bien, ha utilizado restaurar todo El señor Getty Y yo tío, esta complicado Tiene 6 Pokémon y lo tiene muy leve Creo que tiene mas nivel que nosotros, eh No es coña Si yo tengo un Dragonair al 65 66, loco Muere Esta haciendo insta kill a todo el mundo Entei, entei Me vas a sacar a Entei A ver a que nivel lo saco A ver a que nivel lo saca Y tengo ArcGaming jodio Ostia, el 58 Ostia, lo que me ha hecho el cabron Lo que me ha quitado un lanzallamas Pero es un legendario Al nivel 84 Normal que te quite tanto Joder Dios mio Esto va a estar muy dificil Va a estar muy dificil Que estas hablando de los 84 motivado A que rápido Vale, vale, vale Espérate, esto me tiene que quitar una mierda Espérate que me cheto ahora Al puto torterra con las maldiciones Aquacola Vamos, vamos, vamos No utilices el tabulador Vamos a ir No, no, no te lo cargue No, no, que lo quiero chetar Me cago en la puta Aja, esta usandolo No, 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 si Te llevo yo ya Doostox Vamos a ir lento Purmi, vale, 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 fácil De momento, fácil Ya tengo a mi Cristian Ya tengo por fin un Pokémon No es tipo bicho Tú, calla, que la lío aquí ¿Qué? Que la lío Es que, ¿qué saco? Esto está confundido Vamos a sacar a Tuki de... Vamos a sacar a... ¿A Tuki? Creo que Purmi es el Pokémon más fuerte de él Porque está al 58 No creo que tenga más nivel que eso Porque si no me puede apoyar Un Dustox saca el 60 Flipa, mano Vale, pues entonces no es el mejor Hostia, como sea un legendario Del nivel 60 Me puede violar el culo tranquilamente Y yo, me saca 7 niveles Menos más que es un Purmi Imaginaos que fuera yo Que sea un Suicun O algo de eso Imaginaos que me saco un Suicun A los 60 ahora Vale Llevamos 3 creo ya Dratini, joder Eso que coño hace Nada Es muy eficaz Colmillo y hielo Colmillo y hielo No me has sacado un Chincha tío Debería haberme sacado un Chincha Vamos con esto Con todo Tóxico no, hijo de tu madre Madre mía, tóxico ¿Te has utilizado? Oye, y Entei ¿Qué has hecho al final con Entei? Nada, me lo he cargado con... Claro, si todos los Pokémon están... O sea, son de agua Para no cargarte... Hostia no, que se va a chitar Que se va a chitar con Danza Dromos el puto Tratini No me jodas Hostia tío Espérate, a ver si te acarra antes que yo No, mierda Dígame si... Tuki, 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 Tuki Por favor, por favor Me acabas de hacer un crítico a Tuki Ah, ah, ah Que se lo carga, que se lo carga Vamos, muere, muere, no te quedes en rojo ¿Qué cabrón se ha quedado en rojo? Sí, pero es que a mí se me quedó uno de... Y ahora va a ser... Uso hiperpoción Dios, qué rojo No, es que eso te iba a decir Que voy a utilizar... Bueno, voy a utilizar velocidad extrema por si acaso A ver... Pregunta... ¿Dustox es bicho volador? Dusto es... Sí O bicho... O bicho veneno Si algo así, bicho volador, bicho veneno No, es que si es bicho volador, me jode Volador creo que es, seguro Y el otro bicho, claro Supongo Oye, oye, oye... Si es volador... Si es volador... No, lo voy a hacer Espado Muerte Hostia, no me ataques, no me ataques No Vale, vale, hiperrayo no es... No va por físico, vale Te estás chetando para nada, tío O sea, te pones a utilizar danza dragón Y después me utilizas un hiperrayo Esto qué es? Mi... Cheto, tío, está one hit y anda la peña, eh Tío, pero es que a mí me están saliendo Pokémon de primera evolución Así es imposible perder, macho Yo quería algo más de tensión en este combate Bueno, todavía no me va a sacar del nivel 60 A ver lo que me saca Como digas, los he perdido Ya lo ha ganado Está bien, como aquí La medalla es tierra Que mierda es esta, tío, que mierda, te lo juro Puta mierda de Gery Salgo a tu nivel Eres el último líder, de verdad Uf, qué braje Aunque, Grillo Dime Sé que al final del juego Se puede reluchar contra todos los líderes Eso hay que hacerlo, eh Eso hay que hacerlo La lucha de los líderes Me sacas el... Me sacas el extra y me lo quitas O sea, what the fuck No te entiendo Bueno, ha dicho... Hostia, espérate Escúchame Si muero por envenenamiento ¿Se muere el Pokémon? No me acuerdo Pusimos esa regla, creo En el capítulo 2 Porque se murió el Cyndaquil con envenenamiento Es que... Es que no, es que no Tengo un Paco muy tocado con el envenenamiento No, no, creo que no contaba con el envenenamiento A ver Espérate Que puedo... Carga Es que creo que no tiene... No tiene ningún ataque Me ha llamado el Profesor Oak Y no me ha dejado no cogérselo Este me va a acosar también, tío No, te va a decir que nos vayamos al monte... ¡Se va! El Profesor Oak No digas nada Sé que estás poniendo toda la carne en el microondas ¿Qué? ¿La carne en el microondas? Será grasador, no Que hambre Nadie lo sabe mejor que yo Por eso te voy a dar un pequeño regalo Nada, una minucía Se me había olvidado contarte esto antes ¿Para qué te voy a engañar? Venga por él Metí esto de siempre en mi laboratorio de Pueblo Paleta Uh, esa es una proposición indecente Pi, pi, pi Entonces tenemos que ir a Pueblo Paleta, ¿no? A Pueblo Paleta A Pueblo Paleta Voy a curar los Pokémon Que madre mía Joder, tío Mira que entrar sin... O sea, Blasto y Torqueño Tenía toca este, eh El Pueblo Paleta no hay centro Pokémon El Pueblo Paleta Porque ahí vives tú porque eres un paleto Es una paleta de pueblo Vi una parodia una vez Que era modificando los guiones de Pokémon Y estaba en plan Hola, hola, hola Soy una paleta de pueblo En vez de soya es de Pueblo Paleta Y siempre me descojonaba con eso ¿Sí? Sí, era muy gracioso Oh Gracias, gracias por... Por la explicación Un día, un día la pondré En algún directo o algo No, que me salió Se me salta el copyright Se me salta el copyright Ah, me ha dado Trepa Roca Trepa Roca ¿Quién te ha dado el Trepa Roca? El señor Oax A ver, esas medallas ¿Cómo? No solo consiste en las medallas de otro Sino que también todas las de Canto Está claro que no me cojo contigo ¿Sabes qué, Lucre? La arreglaré para que puedas ir al Monte Plateado Monte Plateado es una gran montaña hogar de muchos Pokémon salvajes Es demasiado peligroso para un entrenador medio Pero contigo podremos hacer una sección, Lucre Ve a la recepción de la liga Pokémon y podrás acceder al Monte Plateado desde allí Venga, pues vámonos para allá, ¿no, Premo? Calla, calla, que yo, calla, calla Yo no tengo la caca esta ¿La caca de qué? La M8 esta Que no me la ha dado todavía Que la estoy cogiendo, joder Espérate, impaciente de mierda Que vas a ir con el tabulador todo el puto día Y luego no quieres que usemos el tabulador, eh Que la utiliza al momento, nada más La utiliza al momento, nada más Mi madre me pega Mi madre me pega todos los días Muy fuertemente Vale El Monte Plateado Quiero que está para la derecha A ver Por el este se va el Monte Plateado Y por este... Vale, vale Fale Fale Era para el otro lado Vale A la izquierda, ¿no? En Ruta 28 Me estoy tan bien, ¿no? En Ruta 28 Sí, 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 sí En Ruta 28 Aquí puedo capturar Hostia, pero aquí hay que salen Pokémon de nivel altísimo ¿Dónde coño es la Ruta 28? En Ruta 20, on Jinx Bueno, habrá que capturarlo ¿Es la evolución de la rubia? Hay que ponerle la rubia, tío ¡No! ¡Arrubia! ¡No te lo cargue! ¡Arrubia! ¡No te lo cargue! ¡Arrubia! Por favor, por favor páralo, páralo Bien, coño Me ha dejado entrar el police, el police ma... ¿Te has dejado entrar? Hostia, ¿se puede capturar aquí? Se me ha olvidado poner otra vez los de los... Los pacomones... Cambiamos a Alex, a Mau, que tiene estos níferos... Voy a poner los de los motes... ¡Primer pokémon de ruta! Bueno, también no lo voy a poner... ¡Oh! ¡Madre! Joder, captúrate coño, que te ha salido... Vale, bien... Un pincel... ¿Un pincel? ¿Con rompemoldes? ¿Con rompemoldes? Pues muy bien, espérate un momento, que estoy poniendo los de los comentarios... ¡A dormir, hijo de puta! ¡Danza pétalo! ¡Danza pétalo! ¡Uh! ¡Te he dejado tocado! ¿Tocado el ala? Espérate un momento, que estoy buscando lo de... ¿Qué? ¿Por qué ha hecho otra vez danza pétalo? ¿Se repite? Sí... ¡Ja! ¿No lo sabía? No... ¿Que te la has cargado? Sí... ¡Que manco eres yo! ¡Eres un manco! Espérate, yo estoy aquí con los comentarios, Rando... ¡Kriido! ¡Kriido! ¡Sí! Te la has cargado, tío, si es que eres muy malo, tío... Si es que eres un fail... A ver, Rando... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, ha sido... Ha sido una buena experiencia. Me ha gustado. ¡Aerwin! ¡Hostia! ¡Un Gligar! ¡Un Gligar! ¡Un Gligar! Me da igual cómo se pronuncia. ¡Aerwin! ¡Joder, tío! Vaya nombrecito para un Pokémon. Vale. Ya está. Pokémon de esta ruta capturado. Y ahora tenemos que seguir pa'lante. O sea, vamos a dejar prácticamente el capítulo... Es que no... Es que no podemos vencer a... A Red ni de coña, ¿eh? Que nos sacan 20 niveles. Y yo, pero hay que hacerse la liga primero... Es verdad, la segunda vuelta de la liga. ¡Qué retraso, eh! Espérate un momento. Que si nos han dicho que hay que ir para el Monte Plateado es por algo. Hay que ir al Monte Plateado. Porque en el Monte Plateado está la solución a tus problemas. ¿Buscáis problemas? Pues vete al Monte Plateado. Hostia, en serio. Estoy aquí en plan Farming Satus. ¿Farming Satus? Pero no, en serio. ¿A dónde coña hay que ir ahora mismo? Es que no tengo ni idea. Al Monte Plateado. Al Monte Plateado estamos ya. Oye, voy a capturar dentro. Oye, que estamos. Cuevas del Monte Plateado. Cuevita del Monte Plateado. Un Blackguard. ¿Qué me sale? 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 Tío, en serio el puto globito de mierda. Esto parece el Serial Gaze, tío. Con tantos Pokémon. Un Pokémon diario. A ver, primer Pokémon del Monte Plateado. ¿Qué me sale? Un Mantique. Un Mantique. Un Mantique, por Dios. Es un poco muy tipo de agua. No te cuido. Voy a tirarle la... El Lobo. Atento. Tengo Ultra Bolas, pero voy a tirarle la Pokebola de la muerte. Es la de la muerte, eh. Atento. Atento. Vamos a la liga, tío. Vámonos a la liga. ¿Uno? ¿Dos? No era de la muerte. Era pseudo mortal. Era pseudo. Te has dejado esto tocado el ala. Te atabas por el culo, Mantique. Te perdono la vida. A ver, ¿tú qué me dices, señor? Aquí hay un centro para Comón. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar aquí. Vale, un momento. Voy a curar que Mantique me ha hecho un ataque. Así que tengo que curar a mis Pokémon. Voy a guardar un momento aquí. ¿Por? Porque me voy a meter en la liga para comprobar si tienen los Pokémon a más nivel. No, no. Déjate cachondeo. Ya lo estoy haciendo. No, no. Pero ya te jodes. Espérate, que es para comprobar si tienen menos nivel. Renicio. No me lo voy a pasar otra vez. ¿Te has metido en la cueva del Monte Plateado? Vale. Sí, está a más nivel. Está a más nivel. Está a más nivel que no. Un puto Suicun. O sea, ya me quedo. O sea, me estoy en la liga. Me estoy en la liga. Me estoy en la liga. Aquí, aquí ya. O sea, de rabia. O sea, aquí te he improvisado. ¿Por qué no? ¿Por qué? Why not? Madre mía. Un puto Suicun. No, pero si es que lo habéis avisado antes. Dicho antes Suicun. No, no, no. Fuera, fuera. Dice que no puede. Es que te chidas poco. Oh, Dios mío. No sé qué coger. A Batman. Pero... No. Tío, tío. Pero que no, no lo pasamos ni de coña. ¡Hostia! ¡Se voy! ¡Hostia, carajo, coño! No, no. Por cuatro, no. Hostia, hoja filada. No, no, no. Soy retrasado. No, no, no. No, no. No, no. Soy retrasado. Mátalo. Mátalo. Mátala. Mátala. ¿Qué me estás contando? ¿Qué tipo es? Y yo sin... Sin nada. Es tipo ro... No me jodas, tío. No te quedas un HP, eh. Tío, que era tipo guerra. Ahora va a utilizar... Ahora se supone que se va a curar. Pfff. Qué cara tipo, tío. No, no. O sea, que yo lo acabo de hacer. O sea, ¿qué acabo de hacer? En serio. ¡Préndete los tipos! No, no. Muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete. Vale, bien. Vete a la liga. O sea, vete YOLO. YOLO ya. Así de improvisado. Así de improvisado, tío. Nos pasamos el primer entrenador y el segundo si nos da tiempo y ya está, tío. Hostia, el 60, tío. Pero es que me sacan dos mil niveles. O sea, esto va a ser impresionante. Es difícil. Es que no. Y es que encima no tenemos para curarnos. O sea, de todas maneras, si de eso nos ponemos ahora pociones o algo para poder curar entre combate y combate. Porque si no, va a ser imposible. En serio, Lugroncito. No, 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 no. Blastoise. Blastoise. No. No. Golpe crítico. Se está muerto, Aree. Se está muerto, Aree. Se está muerto, Aree. ¿Quién se está muerto? Blastoise. Estoy luchando contra el pop. Blastoise se está muerto. Te caen tres vidas. Sí, me caen tres vidas. ¿Pero qué quieres que haga? El puta mierda. Ese. Otro tiene que... Me está atacando mi equipo. Tirar y te animamos. Me ha hecho que el siguiente seguro con Blastoise. Raichu. Y yo me cago en todo. Neclina te ha soleado. Un sol. Chorra arena. Me cago en tu padre. En serio. Bidu. Los Bidu tienen la culpa, coño. Los Bidu. Claro que sí, hostia. Y ahora le quito la mierda, tío. Le quito la puta mierda. Ahora es cuando le tiró un psiquico y este tipo tiene tres. Uy, qué susto. Lo voy a sacar. ¿Cuánto te juegas que el último hidrobomba me falla? No, se lo tienes a restaurar todo, tío. Es que se lo tienes a restaurar todo. Hostia, 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 hostia. Oh, Dios mío. ¿Por qué soy tan yolo, tío? ¿Por qué soy tan yolo? ¿Por qué? No lo comprendo. ¿Qué me pasa en la cabeza? Es que se va a cambiar ahora. A ver qué coño hago yo ahora. Titi. Titi. Hostia, güey. Vale, vale. Eso me hace poco. Vale. Puedo utilizarle ahora un terremoto. Hostia, joder, tío. En serio. Pero es que me sacan de niveles, tío. Es que no puedo hacer más cargo. Cambiar. Hostia, ya no lo tengo blaster ahí. ¿A quién saco? No tengo... No es que no tengo para curarme. ¿Qué movimientos tienes tú? Ni de coña. Hostia, rayo confuso lo puedo utilizar. Voy a utilizar el rayo confuso a Makaro y... Hostia, que está el 62. Vale, 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 vale. Lo tengo confuso. Wilson, Wilson. Vale, Wilson, Wilson, Wilson. Vamos, Wilson. Terremoto y que le hace por cuatro. Vale, vale, bien. Se ha herido dos veces. Terremoto, terremoto. Mátalo, mátalos. Por cuatro. Por cuatro. Al menos nada, chica. Verde Pokémon. Al menos la mitad de la mitad. Vamos a rapear porque... No me fío. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí con un ataque de ala. Coño, bien, bien, bien. Vámonos. 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 Hundum, 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 Hundum. Seguir luchando. Es un aquacolaaaaaaa. Wilson, Wilson. Hay que continuar contigo. Muere, hijo de tu madre. Otro terremoto. Cleafable. Seguir luchando. Suerte que aquí no hay tipo Ada. Es muy... Suerte. Suerte. Tengo protección. No tengo protección. Y a tomar por culo. Tú quizá. Primer... Primer post de la liga. Vencido. Wilson, por favor. Para eso. No, no. Uf, uf. Uh, Lugroncito va a perder por sus temeridades. Es que... Pierdo, pierdo, pierdo. Seguro, pierdo. Va a perder en lo que... No puedo, no puedo. O sea que... Pues yo voy a por el segundo. Tú lo has pasado al primero. Tengo una idea. Tengo una idea. Espero que me utilice otra vez buceo. Hostia, no. Es que no puedo. Lando. Voy a utilizar a Cristian. Vale, va a utilizar otra vez... Vamos a ir con la técnica de enfado. Uf, sí. Uf, sí. Qué acabo de hacer, tío. Qué acabo de hacer. Qué coño ha hecho. Ha hecho un salto. Le acabo de liar. O sea, Magmar se va a la... Tengo más velocidad que él. O no. Danza Dragon. Magmar se va a la mierda. Magmar. Magmar, adiós. Adiós, Magmar. No. Magmar. Ha matado. Me cago en todo, tío. Es que encima no tengo... Hostia, no, no. Me ha confundido, me ha confundido. No puede ser. Voy a cambiar, voy a cambiar. Sí. Golpe crítico. No ha perdido, no ha perdido. Sí. Oh, Dios mío. Ahora qué coño. Tengo a dos paralizados. En serio, tío. Estoy amamonao. Estoy amamonao. Dios mío. Tío, vamos a dejar el capítulo ya aquí, ¿eh? Después de... Hostia, hostia. ¡Que le queda un Pokémon! ¡Que no! Hostia. No me jodas. Hostia, tío. Esta estrella sigue, ¿no? Eh... ¿Kitty? Sí, tío. Vale. Ha usado... Ha usado restaura todo con sharing. Es que no tengo... No. 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 Páralo. No. Otro más, no. Ligui, ligui. Vamos a seguir puchando. No. Vamos a usar... No. ¿Qué dices? ¡Que lo ha utilizado cinco veces! ¡Que no! ¿Que ha utilizado el K5S? ¿Qué hago ahora yo? ¿Quién se te ha muerto? No tengo nada que me restaure. Es que yo tampoco es el problema. Ah, no. Sí. He estado así, coño, aquí. Antiparalizar. Usar. Eh... No quiero usar este hombre paralizar. Estrujón. ¿Qué coño? No me jodas. Se ha quedado un toque. Se ha quedado un puto toque. Se ha quedado un toque. Es que me he quedado una vida. Es que... Es que Wilson. No tengo nada para curarme, joder. Es que pierdo aquí ya, eh. Me pierdo. Es de aquí. No tengo nada. O sea, no tengo nada. Vale. Hemos apostado bien. Sonífero. Y no podría haber hecho nada más. Si me meto... La defensa especial y que... No, no. Ni de coño, ni de coño. O sea, no, no. Porque la Tormenta Arena no la mata. Tío, eh... A la mierda. Vale, vale, vale. Utiliza restaurar todo. Padre, dale a un crítico. Dale a un crítico. Dale a un crítico. Dale a un crítico. ¡No! Espérate, espérate. No, tío. No lo mata. No lo mata. Colmillo rayo. ¡Toma! ¡Lo aguanto! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo la puta suerte! ¡Se paraliza! Vale. Vale. Elugreoncito, yo sé que tú estás viviendo momentos muy intensos de tu vida. Pero yo también. O sea, pero vamos, yo me estoy marcando... Yo ya no puedo hacer nada. No puedo, no puedo. O sea, ¿vas a perder? Sí, sí, sí. ¿Vas a perder aquí el loque? El colmillo... Ahora voy a utilizar colmillo rayo. Y colmillo rayo me mata a todos. Datos. Eh... Defensa. 178. Es que... Es que el problema es que alugia le hace por dos, tío. Es el problema. Eh... 178. 143. Y ciento... Que no, que no, que no. Que ni de coña. O sea, es que encima no tengo... No tengo nada, tío. Ah... Puto de ter de mierda, tío. Que no necesito ter, coño. Muere. Glamu... Muere. Glamu... Muere. Muere. Moriste. Moriste. Claro, me he hecho un Dacia Dragón. Es que soy el puto amo. Bronsor. Que no, o sea... Wilson seguro que no lo aguanta. Tiene 19 PS. A tomar por culo. Ok. Me mate. Me mate. Me mate. Hala. Adiós, el loque. Rip. O sea, has perdido. He ganado. Sí. Ganaste, wey. Ese cago un puto toque el cabrón. Espérate, no, no, no. La vida es cero. Espérate, que era. Tres, dos, uno... Tiene... Ah, no, no. Que sí, que sí. Ha perdido cuatro. O sea, ha perdido más. De la cuatro a la tres. O sea, una. De la tres a la dos. Otra. De la dos a la uno. Otra. De la uno a la cero. Otra. Espérate, que me queda una vida. Es verdad, que me queda una vida. La vida cero. Hostia. Es verdad. No me acordaba de la puta vida cero. Que me salvó. Me salvó. Dios, no me lo creo. Pues menos mal que no la he liado. Tío, pues nada. No sé qué coño voy a hacer ahora. Te lo juro. Hostia, tío. Tengo cero vida. Tengo cero vida. No sé. Ya veremos lo que hacemos, ¿no? Para el siguiente capítulo. Grillo. Pues mira, no sé qué decirte. Yo voy por el segundo y he ganado. ¿Pero qué dices? Que te he dicho que solo con el primero. ¿Ah, sí? Ahí he guardado. ¿Qué eres? Tío, puto, 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 puta. No me ha caído ningún paco de momento. Tengo un equipazo. No me lo creo, tío. Bueno, vamos a dejar de aquí el capítulo. Me voy a suicidar y mañana resucito otra vez y grabo el siguiente capítulo. La vida cero. La vida cero. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta la vida cero. ¡SUSCRIBETA! 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 ¡SUSCRIBETA!